Carnaval En esta fiesta también se baila al ritmo de la flauta y el tambor. El carnaval es una fiesta muy importante, es uno de los elementos culturales que comparten varios grupos, tanto otomíes, tepehuas, náhuatl, entre otros grupos étnicos. En varias comunidades ñujú de la huasteca veracruzana, el teni o el carnaval se realiza entre los meses de febrero y marzo, tomando como referencia el miércoles de ceniza. Esta fiesta se festeja durante cinco o seis días, dependiendo de la situación económica de los capitanes. Creo que es necesario también comentar que el carnaval para los ñujús es dedicada para el mal, pues la creencia de la gente es que también se le debe dar ofrenda al mal para que no haga daño a nadie ni haga daño a las actividades agrícolas. Tal como lo dicen Adrián Grande Tolentino y José Tolentino, originarios de San Lorenzo de Chotepec, del municipio de Huehuetla, Hidalgo. Para usted, ¿qué es el carnaval? Donde se olvidan todos los problemas, que ir a bailar, a brincar. ¿Y el carnaval ustedes se lo dedican a alguien en especial? Sí, le hacemos ofrenda a alguna máscara de madera, que le dicen el chita en otomí. ¿Pero por qué si mucha gente dice que el diablo es malo, sí que hace daño, por qué nosotros los otomíes le dedicamos el carnaval a él? Porque en realidad no le estamos haciendo nada mal a la gente, sino es parte de la diversión de nuestro pueblo. ¿Tú cómo te llamas? Adrián Grande Tolentino. Decía acá nuestro amigo que el carnaval se le hace al mal. ¿Solamente al mal o para qué se hace el carnaval? Me decía un señor que así como adoramos a Dios, hay que adorar también a lo que es el diablo. Claro, siempre y cuando con su debido respeto. El adorarlo no es estar haciendo un mal, sino que también hay que darle alimentos, ponerle su vela. Creo que nosotros lo hacemos por tradición, por gusto, más que nada que por mucho respeto al chita. Es muy bonito esa tradición. En sí la adoración es por el respeto al mal, al diablo, a las máscaras. Durante el carnaval se le permite al diablo estar en el mundo terrenal junto con los vivos. Se le invita, se le baila y se le hace ofrenda para que esté bien con ellos y no les haga daño. Pero también esta fiesta es dedicada a la tierra y a la fertilidad, pues los otomís consideran que quienes se sacrifican para costear la fiesta recibirán como recompensa buena salud y buenas cosechas en sus actividades agrícolas. En cada comunidad o municipio cambia la manera de iniciar esta fiesta. En la comunidad de San Lorenzo inicia con un ritual para pedir permiso. El día domingo va el brujo a hacer su ritual. ¿Dicen el brujo o curandero? Brujo o curandero, con todo respeto, ¿verdad? ¿Todo respeto? ¿Cómo le dicen? Badí, Badí se les dice Badí. ¿Qué hace el Badí? Bueno, el Badí lo que hace es pedir permiso para inicio de nuestro carnaval. Por eso se hace el día domingo. Pide permiso, después de que pide permiso. ¿Y el permiso para qué es? Permiso para tener la fiesta, para que nos dé esa oportunidad de disfrutar nuestra fiesta. Después hace su ritual donde se le da de comer, se le pone moles, se le pone cervezas, se le pone cigarros, las flores en pazuchil. Todo lo que se le pueda ofrecer, lo que tú esté a tu alcance, se le pone, se le ofrece al chita. Bueno, después del día domingo, lo que es el día lunes, empieza ya el carnaval. Y el día martes es el día mayor, le decimos nosotros, el día mayor, porque también, también ese día va el brujo también a hacerle el ritual a las máscaras. Una vez que ya se pidió el permiso, como le explicó Adrián, ya se pueden disfrazar hombres y mujeres, niños y jóvenes. En cada comunidad se disfrazan de diferente manera. Mira, a su gusto o así al alcance. ¿Como qué trajes? Antes se disfrazaba de dama, ahora como que se está perdiendo un poquito de su costumbre, entran muchos trajes de monje o algo así, con su gorro y su máscara. ¿No les han platicado cómo se disfrazaba la gente antes cuando no había mucho dinero o no había estos trajes que ustedes? No había, no había, de dama y nuestros chitas, esos de costal, su sombrero y su bastón. Cada disfrazado o disfrazada funge un papel muy importante durante la fiesta. En este caso es el bolsero. ¿Y quién es el bolsero? Adrián nos cuenta lo siguiente. El bolsero es el que va delante de nosotros, el que va delante jalando a todos los demás disfrazados. ¿Cómo se disfraza el bolsero? El bolsero se puede, a veces se pone la máscara de lichita, a veces va de enmascarado, como decía, de monje, vestido de monje o de algún luchador. Él hace cuenta, ahí se divide en dos partes, una es como que de dama y otra es de caballero. El bolsero debe ser un caballero. Todos estos disfrazados no pueden faltar en el carnaval de San Lorenzo, pero ¿será que conforme pasa el tiempo cambia la manera de disfrazarse? Acá nos siguen contando cómo o qué hacían antes para poder disfrazarse. Antes, como cuando no había dinero, ¿qué es lo que hacíamos nosotros? A mí me tocó esa época bien bonita. ¿Por qué? Porque íbamos con las mujeres, íbamos a conseguirles su vestido. Y la tradición era padre porque las mujeres se preparaban quince días antes, un mes antes. ¿Para qué? Para que ellas compraban su ropa. Antes de que se lo pusieran, ellas lo que hacían es prestárnoslo a nosotros y lo usábamos. Y era padre porque no teníamos dinero, pero nos prestaban su vestido nuevo. Y después de ahí, lo que hacíamos nosotros para corresponderle, comprarle su jabón, comprarle todo para que ellos lavaran su vestido y ahora sí ya se lo ponían. Y no usábamos máscaras, usábamos antes pañueletas. Nos tapábamos lo que era nuestra nariz, nuestros ojos con otra pañueleta arriba. Usábamos la mascada. Y atrás nos poníamos lo que era la parte de una pañueleta grande. Por lo regular representaba a una virgen lo que nosotros nos poníamos. Buscábamos una virgen para traerla así como que nuestra prenda principal en la espada de nosotros. Y también usábamos lo que era el sombrero. Usábamos medias, nos poníamos lo que eran unas chichis con unos globos. Nos poníamos medias y la tradición era ponernos unas botas. También nosotros como hombres juntábamos para comprarnos unas botas de lo que nos alcanzaba, ¿verdad? El carnaval es tan bonito. El carnaval es pura diversión siempre y cuando hay que saber jugar y saber el respeto que se le debe guardar a la fiesta. La idea de disfrazarse es que nadie te reconozca. La gente quien solo se dedica a presenciar la fiesta deben tratar de conocer quién está detrás de esa máscara o quién está detrás de ese traje. El chiste del disfrazado es de que no te conozcan. El chiste es de que Mari se disfrazó y el chiste es de que no te conozca. Yo hasta ya al final del día, de la jornada de carnaval se dice. Entonces ya hasta el final del día ya si lograste esa parte, ah bueno ya como que lograste tu cometido que tuviste buscado todo el día que no me reconocieran los compañeros. ¿Cuántos días dura el carnaval? Yo digo que siete días porque empieza desde el domingo y acaba hasta el sábado. Después de bailar y brincar no puede tampoco faltar la comida pues se los merece por acompañar la fiesta durante todo el día. Acostumbramos dar lo que es mole con su pollo o guajolote de puerco. Es lo que acostumbramos ofrendar. En nuestro pueblo que es San Lorenzo hay cinco barrios. Cada barrio hace su carnaval. Todos hacen su ofrenda el domingo. Cada quien tiene su gente para disfrazarse. Y acabamos todos juntos en la galera del pueblo. Todos los días. Vemos a toda la gente participando, todos los espectadores ahí divirtiéndose también porque tanto te diviertes disfrazándote, te diviertes viendo también porque también hacemos travesuras los que se disfrazan. Toda la semana hay bailes. Cada barrio le toca un día que ellos se encargan de hacer, de recolectar el dinero, de hacer su cooperación. ¿Qué barrios son? Está el barrio Anáhuac, barrio Buenavista, el barrio Acasochitlán, el barrio Agua Blanca y Tres Huastecas. Agradecemos a Adrián Grande Tolentino y José Tolentino que nos dio la entrevista para poder platicar sobre el carnaval, específicamente de San Lorenzo, Achotepec, Huehuetla, Hidalgo. La última palabra de los organizadores es que el carnaval se siga celebrando año con año, pues es una tradición que da mucha suerte, dicen ellos en esta otra parte de la entrevista. Pues conservar, conservar esa tradición muy hermosa y que se siga haciendo cada año, que apoyen al cien, que se diviertan al cien. Esa semana de carnaval donde olvidamos todos los problemas que tenemos. ¡Gracias! 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 No, 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 no. ¿Cómo va a hablar? ¿Cómo va a hablar? ¿Cómo va a hablar? Para el noticiero Palabra al Aire, reportó Marisela Hernández Velasco. ¿Qué tanto tiempo falta para el carnaval? Pues es cuestión de solo 15 o 16 días para que inicie el carnaval en algunas comunidades, porque hay lugares donde celebran su carnaval hasta la primera o segunda semana del mes de marzo. El Eni, que significa carnaval, o conocido también como juego, ya que la gente ñu-hu se refiere a esta fiesta como un juego y que es para divertirse. Ellos se disfrazan y disfrutan de la música de trío. En ocasiones con música de banda de viento...